Hugo López López, de 61 años de edad, quien realizaba trabajos de campo en el cantón Betania del municipio de Esquipulas Palo Gordo. Quedó soterrado, elementos de la 16 compañía de bomberos voluntarios de San Marcos lo rescataron y trasladaron a un centro asistencial privado. Tres de la tarde con 30 minutos fuimos llamados ahí al cantón Betania de Esquipulas Palo Gordo a la hora de que hicimos presencia ahí al lugar en una arenera. El señor Hugo López López, de 61 años de edad, por causas que se desconocen, se quedó soterrado ahí haciendo trabajos ahí en la arenera. A la hora de que nosotros llegamos ya familiares y personas que estaban ahí en el lugar ya lo habían rescatado y solo llegamos a inmovilizarlo. López presentaba fracturas en ambas piernas, fractura expuesta en la rodilla y golpes en diferentes partes del cuerpo. Él tenía fracturas en ambas piernas y una fractura expuesta en lo que fue la rodilla del lado derecho. Y varios golpes en diferentes partes del cuerpo. Fue trasladado al Hospital Nacional de San Marcos y de ahí informaron los familiares de que mejor se trasladara a las especialidades porque ahí había traumatólogo inmediatamente. Entonces fue trasladado al Hospital Especialidades de acá de San Marcos. A las personas que se dedican a trabajos de fontanería, albañilería, tomar sus precauciones para evitar este tipo de accidentes laborales. Reportan José Ardiano y Alejandro Orozco.